hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria su canal que siempre les está trayendo la mejor información de los programas sociales y ayudas del gobierno para toda la población más vulnerable de nuestro país el día de hoy venimos a hablar del programa renta básica en bogotá el cual anunció que comienza con el sexto giro de esta ayuda la doctora claudia lópez en su cuenta de twitter anunció que 160 mil 736 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad de las localidades de usaquén suba en gativa de usaquillo fontibón y kennedy ya recibieron ese es este sexto giro ahora le corresponde a las localidades de bosa ciudad bolívar puente aranda rafael uribribi usme y tunguelito así es amigos está la información que nos traía la alcaldesa claudia lópez y aquí en la descripción del vídeo les dejo el enlace con el cual podrán ingresar a esta página y consultar si son beneficiarios también les dejo este enlace con el cual podrán solicitar apoyo a la alcaldía de bogotá y acá arriba en una de las tarjetas les dejo un vídeo en el cual podrán mirar paso a paso cómo pueden inscribirse cuál es el formulario de registro y cómo pueden solicitar esta ayuda y pues bien amigos básicamente si ya consultaste tu estado y si eres beneficiario debes tener en cuenta en la parte final que nos dice cuáles son los convenios que ellos tienen para los pagos los cuales son bancolombia davivienda y movi en la descripción del vídeo les dejo los enlaces a las páginas para que ustedes puedan ingresar a bancolombia simplemente digitan su número de cédula y le dan consultar lo mismo para movi y para la vivienda les dejo el enlace pero también acá arriba les dejo otra tarjeta como está el paso a paso para que puedan consultar ya que este sí es un chat interactivo en el cual nos hacen algunas preguntas y en el cual demuestro como a mí me consignaron el programa de familias en acción pues bien amigos esa era toda la información que teníamos para ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal para estar más atentos de todos nuestros vídeos de le clic en la campanita de notificaciones y recuerden que comenzó el sexto giro de renta básica en bogotá eso es todo amigos pero les haya gustado nuestro vídeo y nos veremos en una próxima oportunidad